Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En un caso de intolerancia, dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego en el corregimiento de Ceilán. De acuerdo a la información preliminar, pensamos que eran casos de la misma situación que habían salido. Se presentan que a la una de la mañana, a una y media, un lesionado, donde de acuerdo a la información, él residía en el centro de Ceilán y aproximadamente como a la una y media llegó una persona, ingresó a la residencia e impactó a la persona, a una persona de 40 años, la cual recibió tres impactos en el abdomen y en las piernas. Hoy fue trasladado inmediatamente aquí a Tula para recibir asistencia. De acuerdo a la información que tenemos, ella se encuentra estable. A esa misma hora se presenta otro caso, por ese mismo corregimiento de Ceilán, donde a una residencia disparan de la parte externa e ingresa un artefacto por la parte de atrás y le cae encima a las personas y una bala de esas que ingresó por parte de la puerta lesiona a una persona en el pie derecho. De acuerdo a esa información, la persona también es trasladado. Aquí hay un centro asistencial aquí en Tula, donde se le presta la atención, él salió sin ningún problema de una manera rápida. Mandamos a las unidades de inteligencia a verificar si esos dos casos tenían que ver alguna similitud y son casos totalmente diferentes que se presentaron en Ceilán. Es importante resaltar que estamos ya verificando, porque al parecer en el segundo caso de la persona que resultó lesionada en el pie, se había tenido información que se estaba pendiendo, en ese sitio expendiendo estupefacientes. Entonces estamos en este momento en esa verificación. Gracias. 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 Gracias.